Bienvenidos gente nuevamente por aquí y pues ya lo vieron por fin salió para los que decían que los teléfonos de poco están olvidados pues vean ya tenemos aquí el registro completo para recibir HyperOS entonces bueno si tienes un poco F5, un F5 Pro les va a llegar incluso primero a estos teléfonos entonces si tienes uno de esos modelos considerate afortunado porque te va a llegar ya en este mes ya simplemente en unos días y si haces este registro pues te va a llegar pues si este mes entonces bueno aquí está ya el registro para lo que son los poco para recibir HyperOS en el programa MiPillup entonces ahí está como les comento es decisión ya más del usuario pueden ver que va a llegar la 1.0.4 y la 1.0.2 para el poco F5 y el poco F5 Pro ya en este mes entonces bueno aquí está el enlace para el registro ya saben se los dejo completamente oficial para que ustedes bueno en caso de los que quieran hacer el registro y tener ya HyperOS en estos próximos días próximas semanas pues puedan hacer el registro entonces ahí está vamos a mandar bueno vamos a abrir el enlace y bueno aquí ya podemos hacer el formulario contestar todo lo que son pues si el formulario y aceptar los términos recuerden ya les hice un video de cómo hacer cómo bueno completar correctamente el formulario les dejo por ahí la tarjeta les va a estar apareciendo y pues si ahí está bueno pueden ver que sueles lo pueden ir traduciendo con su bueno con su aplicación de Google Chrome que tiene el traductor entonces bueno aquí pueden ver que hay que ir aceptando todo obviamente esto yo no lo voy a completar porque yo no tengo un poco yo tengo el Redmi de todos modos también les dejo el registro para los Redmi y pues si en caso de que estén interesados ¿no? pero bueno por ejemplo aquí puse un ejemplo para que vean que aquí están lo que son ya los Poco hay bastantes Poco está desde el Poco M2, el Poco F3, el Poco C3, el M3, el X3 Pro creo que el X3 Pro ya no va a recibir ni el X3 GT pero bueno ahí aparecen de todos modos no hay que dar falsas esperanzas pero aparecen muchos teléfonos de Poco por ejemplo el Poco M5S que si está confirmado y aquí está el Poco F5 y el F5 Pro entonces pues está bastante bueno ¿no? vean nada más son bastantes Poco y pues ahí está para que hagan el registro y ya reciban HyperOS en unos días así que voy a dejar el video por aquí dejen su like espero les haya gustado nos vemos más tarde o mañana con nueva información gracias por todo el apoyo y nos vemos en otro video adiós